Hola a todos y bienvenidos a Barrio Oscuro TV, querida audiencia, hoy es uno de esos domingos que aparte de retro, venimos generosos, les traemos algo increíblemente especial para todos nuestros seguidores, ¿les gusta el gaming retro de Nintendo? ¿Qué tal si se llevan a casa una auténtica joya de los 90? Sí muchachos, sorteamos esta maravillosa joya de Nintendo 64, con dos mandos originales y estos 9 pedazos de juegos de los más clásicos, una reliquia que aparte ya de valer su dinero, hará las delicias de cualquier gamer nostálgico, gente del barrio sigan aquí porque este vídeo es para ustedes. Esta impresionante consola que acaban de ver puede ser suya, queremos hacer de YouTube nuestra casa y quedarnos con ustedes, claro que ya lo saben por supuesto, pero antes tenemos que sacar muchas horas y llegar a más gente, y les recordamos que en este sorteo, al igual que todos los anteriores, pues está sujeto a unas pequeñas condiciones, pero queremos seguir transparentes y asegurar que todo el mundo tenga su participación para ganar, ustedes saben de más que estamos luchando por este objetivo, pero nosotros también necesitamos su gran apoyo para poder lograrlo. Y bueno, antes de entrar con los detalles del sorteo, tal vez sea la consola con menos juegos que hemos sorteado, pero muchachos estos nuevos juegazos que trae son los clásicos más duros de la Nintendo 64, que les permitirán revivir las mejores experiencias del gaming retro, para que lo puedan disfrutar con sus compadres o con su familia. Y ahora sí, queridos seguidores, vamos a empezar con las bases del sorteo para que todos se puedan apuntar, porque es muy muy fácil, lo primero déjense un like para que sepan que apoyan nuestro contenido y que quieren participar, lo segundo déjennos un comentario con la palabra sorteo BOTV, y recuerden solo un comentario por persona. Tercero, comparten este vídeo con sus amigos y en redes sociales para que podamos llegar a más gente, y de manera opcional si nos quieren seguir en Instagram adelante, arroba barrioscurotv. Y cuarto y último, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, porque el sorteo al igual que todos los que tenemos en activo es solo entre nuestros suscriptores, así que vamos a comprobar quienes están suscritos de los que participan en los comentarios, y solo esos podrán participar. Y por supuesto muchachos, todo esto es gratis, no les cuesta nada, nos ayuda muchísimo y pronto les trairemos más sorteos increíbles, porque sí muchachos, si apoyan nuestro contenido les trairemos más. No dejen pasar esta oportunidad única, queremos que el ganador se la lleve, y si quieren ayudarnos de verdad a que nos quedemos en YouTube, vean nuestra colección de vídeos y listas de reproducción, tenemos temáticas muy variadas y varios sorteos en activo. Todos nuestros sorteos están en activo hasta el 25 de diciembre de este 2024, así que tienen tiempo de apuntarse, compartir y participar. Y recuerden, si logramos monetizar, esta Nintendo 64 sale empacada de aquí para casa de su ganador, y como en todos nuestros sorteos enviamos internacionalmente sin importar donde vivan, así que si están viendo este vídeo y no se han apuntado, son bienvenidos a participar. Les dejamos las bases del sorteo en la descripción para que chequen. Buena suerte a todos, querida audiencia, pronto estamos de vuelta con más contenido y más sorteos, que el gamer más afortunado se lleve esta joya a su casa. Y ahora sí, gente del barrio, nos retiramos, pero pronto les caemos con más. ¡No fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!